Bienvenido a este podcast número 2 de lo que ocurrió con L.H. Martínez este año Imagínese, bueno, es que esta voz también la hago yo Esta voz de bienvenidos a este segundo podcast Bueno, es que es la voz del narrador Pues bueno, yo soy Tevaridad y en esta ocasión pues hoy les vengo trayéndole los chistes de L.H. Martínez Como ocurrió este 2012 Y pues ya solo queda un año que es 11 y celebrar el PROM 2013 con toda Ya subía el nivel en el ICFES y ojalá pues estudiara la universidad y ya Entonces bueno, entonces vamos a empezar con lo que ocurrió en el podcast Así que le vamos a mostrar el, bueno, antes que nada voy a traer un esfero Entonces pues me demoro un poquito El esfero con cuadernito es para enumerar Entonces vamos con el podcast número 1 Entonces el número 1 es cuando L.H. me regaña a mí por comer bombón Escuchemos Aló, aló, venga Chino, venga, me da 100 pesitos por un bombón Claro parce, vale Bueno 10 minutos después Niños, guarden esos bombombones por favor Por favor Pero no nos dieron sin envoltura No me interesa Ay no No, no ¿Qué? Usted es un grosero Me pollo No Ay no Y usted fuera de aquí también ¿Por qué? Si yo no he hecho nada malo profe Yo siempre he sido el juicioso de acá ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fuera, 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 fuera Bueno, ahora vamos con el podcast número 2 El podcast número 2 es que con mi amiguito estamos en el transmit Entonces Entonces ¿Qué? Ah, Dios mío Bueno, encontré con L.H. Martínez Escuchemos Venga, dame los pasajes Sí, claro Sácale Dime los pasajes, sí Ay, mire quién está ahí ¿Quién? Su papi L.H. Martínez ¿En serio? ¡Ah! ¡Namid! Pero mami Encontré al t-shirt de inglés en el Transmilenio Encontré al t-shirt de inglés Hola, profe Hola Espera un momento ¿Aló? Hola, mi amor ¿Cómo va? Pues Veneto Bueno Este es el segundo podcast del año Que les vengo trayéndoles Que pues cuando él está en el Transmilenio Dijo que se va al portal norte con nosotros Y entonces puede seguir a otra escena Entonces él va caminando hacia el Alimenta Eh, articula Sí, sí, sí ¡Córrele, profe! ¡Córrele! Ya voy Y bueno Se bajó en la estación de la calle 106 Y ahí está Bueno Ahora El podcast número 3 Es que le dije una nota que ya La asume Profe Vas de 187 ¡No! ¿Para qué la hice? Te voy a decir a la rectora que eso es Esa es falta de respeto Ay, perdón Bueno Hay otros podcasts que es en En... Bueno, hay otro podcast que les escucho Que es el podcast número 4 El podcast número 4 es que Están en la tienda Entonces me... Como que me castigaron Y todo eso No, no me castigaron Sino que yo quedaba en el salón por fuera Culpa de Duarte Culpa de Reyes Y culpa de Cárdenas Que nos hicieron demorar por allá Mientras Ya llegamos sin Sin el profesor Y nos echó Oiga ¿Usted no estuvo ayer? Sí, yo estuve ayer Entonces Eh... Hoy tuviste dos unos ¿Qué? Ayer tuviste dos unos Pero si hoy son las siete horas Y entonces Pues... ¿Qué creo? Bueno Ahora Vamos con el Número 5 Que es la canción De Happy Nice Day Entonces Empezamos a cantar Con el profesor Así El profesor Parece un compositor A ver Todos Los niños A ver Uno Dos Tres Despertar 奏 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último podcast, número 6, es cuando el profesor confunde euros con libras esterlinas. Escuche bien. A ver, Sarmiento, dígame, bueno, dígame esta ocasión. Que yo pierdo el dinero, yo le debo 200 euros. ¡No son euros! Son libras esterlinas. ¿Y dónde dice esa moneda, profesor? De Inglaterra, del Reino Unido, en general. Y bueno, amigos, este ya son todos los podcasts con L.H. Martínez, lo que ocurrió en el 2012. Así que, ojalá, ojalá, sea el mismo profesor en el grado 11. Porque solo queda un año para celebrar el PROM 2013. Con chaqueta, con excursión, ¡CON FIASTA! 2012, de mi producción de social. Todos los derechos reservados.